Mira Roche con el pelotero, mira esto, cosas incomprensibles de RD, que yo vengo diciéndole a ustedes que en RD no hay ley, que los jueces, los fiscales, el presidente y el diablo, Miriam Germán y Berenice, no se llevan de la ley, ellos toman una ley y ellos hacen la ley a los locos como les dé su maldita gana. Mira estos dos casos, Roche y RD fue acusado de tener relación con una de 17 y Roche y RD tenía tres meses ya para cuatro trancados y no lo iban a dejar soltar. Y si no es porque aquí cogimos el caso, ¿se acuerdan que Roche decía que él estaba enfermo y el abogado salía en las redes y decía, no tiene nada, está bien, no tiene nada. Roche decía que él quería prisión domiciliaria, que lo mandaron para casa y el abogado salía, no, él tiene que quedarse ahí, recuerdan, Calvin Brito, sí, sí, el que trabaja para el tigre gris. Y tenían al pobre muchacho trancado. ¿Se acuerdan que aquí le dije que Roche estaba preso, no había pruebas, estaba preso porque lo querían tener trancado ahí para doblegarlo, para humillarlo, para ponerlo a firmar papeles y a trabajar para ello? Pero, cuando ellos vieron que cogimos el caso, que hicimos fuerza, que la bola de nieve comenzó a crecer, que el palacio de justicia se comenzó a llenar de gente y que otros abogados, me decía, malón, pero es que no hay prueba. Y las querellas fueron retiradas, ¿qué retiene a Roche en la cárcel? ¿Se acuerdan? Fue aquí que peleamos el caso, que después los de aquel lado dijeron, espérate, se está poniendo fea la cosa, Calvin Klein Brito, ve, 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 y sácalo, que después querían decir que ponen los héroes, no, fue fulano, mierda para todo el mundo, fue aquí la fuerza que se hizo en las redes, real, Roche, perebe tu carrera. Mira este pelotero. Este pelotero estaba con una de catorce y lo mandan para su casa. Paga una indemnización y lo mandan para su casa. ¿Y por qué no hicieron eso con Roche? ¿Y por qué no hicieron eso con Roche? O sea, que todo indica que lo de Roche era un plan. ¿Se acuerdan que se lo dije? Lo de Roche era un plan. Roche no estaba ahí porque había pruebas que lo iban a hundir, no. Estaba ahí porque había un plan. Y lo que tenían el plan con Roche para mantenerlo ahí, cuando vio la fuerza que hicimos nosotros en las redes, se asustaban y dijeron, vamos a sacarlo porque este loco cada vez que coge un caso se hace mundial y a la corta o a la larga vamos a salir nosotros desacreditados. Ahí está Roche libre, real, porque aquí cogemos los casos de corazón cuando vemos una injusticia. Este muchacho franco, él no es inocente. Él no es inocente. Pero lo que me duele, chamaquito, es ese futuro que tú tenías, todos esos millones que tú tenías, o sea, todo lo que tú tenías, lo echaste a la basura por estar con una menorcita de rebe. Y esto, esto, esto es para todos ustedes. Cuídense de la menorcita en RD. ¿Entiendes? Pidan cédula grave, la dígale cuánto tiene, cómo tú te llamas. No sean palomos. En estos tiempos, eso no existe, lo que existe es el interés. Real, real, real. Así que ya lo sabes. Y al papá de la chamaquita, ¿tú quieres cuarto? Ponte a trabajar, manganzón. ¿Tú quieres dinero? Ponte a trabajar, manganzón. Real. Ponte a trabajar, manganzón. Real.